Hola, soy Soni y hoy voy a presentar los ecosistemas terrestres. ¿Qué es un ecosistema? El ecosistema es conjunto formado por un espacio determinado y todos los seres vivos que lo habitan. Los ecosistemas terrestres, la selva, las teléctubas elevadas, mucha lluvia en todo el área, vegetación única y diversa, fauna que lo han polido de seres vivos, el desierto frío, temperaturas muy bajas, precipitaciones en forma de nieve, vegetación casi no existe, los animales presentan una capa gruesa de cabeza para protegerse el cuello. La taiga Bajas temperaturas y precipitaciones en forma de lluvia, en torno y de nieve, el resto del año, animales lépues, locos y buenos. El bosque templado El bosque templado Temporaturas elevadas durante el día y bajos por la noche, las precipitaciones casi no existen, vegetación escasa, las plantas y animales están adaptados a la escasez de agua. La sabana La sabana Elevadas temperaturas durante todo el año Vegetación Vegetación y hielo vaciado con los dispersos, fauna muy valiente. Dentro del ecosistema, los seres vivos pueden ser productores, fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis. Consumidores Consumidores Se alimentan de otros seres vivos. Descomponedores Se alimentan de él Los restos de otros seres vivos.